¿Qué video, Rosita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Al Capod y Raza, este es un video rápido, es un video rápido porque el día de hoy, Raza, nos toca sortear esta belleza, cortesía de mis amigos de Activision, para que alguno de ustedes se la lleve. Esta la voy a sortear el día de hoy por Twitch, que por cierto, no me importa, para que se la mande, se la voy a mandar abierta, ¿ok? La consola, ¿ok? Vamos a abrirla, vamos a ver cómo está, Raza, es una consola que me interesa ver cómo es físicamente. Estas consolas que no son edición especial y algo así, la verdad es que llaman bastante la atención y dije, wow, no puedo perderme la oportunidad de poder hacer el unboxing de este pequeño PlayStation 4. Es la edición de un terabyte, así que van a tener muchísimo espacio para descargar los juegos de ahorita, porque, ah, cómo ocupan espacio los medios. Oiga, no sé mucho que no abrieron Play, no, no es cierto, siempre, siempre anda viendo Play, si yo vivo de PlayStation, no, no es cierto. Bueno, vamos a tratar de abrir esto con mucho cuidado, vamos a decirle ya, carnal, si te la ganas y te llega un poco maltratada, una disculpa, pero lo importante es lo de adentro, papá, lo importante es que todo esto se mantenga muy bien. Pero sí, Raza, esta consola se va a ir el día de hoy, lamentablemente el sorteo es sólo para México, Raza, este, entonces, mis amigos de los demás países no van a poder participar y eso, la verdad es que me disculpo, pero bueno, las razones, los envíos y todo eso. Entonces, pues, esta consola se tiene que quitar, vamos a sacarla, híjole, híjole, híjole. Miren nomás, Raza, trae, por supuesto, trae su Call of Duty World War II, mejor lugar para jugar. Ok, vamos a verla, lo que me interesa es ver la consola, Raza, no importa, no importa lo demás, no importa esto que venga, lo importante es cómo se ve el camuflajeado de esta consola. Ay, está bien chiquita, ¿saben que yo nunca había visto la edición, la edición del Play? Nunca la había podido tener en la mano, la edición más pequeña, más delgadita, es la primera vez que tengo una en las manos y mi reta. Ay, cabrón, qué pedo en esto. Oigan, pero esto parece, esto parece pintura de carro, se ve, se ve súper brillante, no sé si le alcancen a ver el brillo conforme, conforme la luz. Está muy padre, tiene, tiene sus botones, está súper ligera y súper chiquita, eh, nunca, nunca la había visto, la verdad. Así de cerca y teniendo en mis manos, obviamente, ya sabemos todo lo que tiene un PlayStation 4. Así que bueno, esta la vamos a dar el día de hoy en stream. Tienen que estar en el canal de Twitch para poder, este, para poder disfrutar, para poder gozar de esta consola, de llevársela a su casa. Y aparte, espérenme, espérenme tantito, que aparte de esto, también un control que ese también lo quiero ver, lo quiero viborear. Nada más que aquí tengo que hacer una operación para sacarlo. Ahora sí, perfectísimo, de este lado, rastro, tenemos con todo lo que trae el Bluetooth, ya siempre digo, no Bluetooth, perdón, el manos libres. Me da risa porque cuando he hecho unboxings de PlayStation, digo, ah, es que nadie usa este, pero luego todos me responden en los comentarios. Yo sí lo uso, capón, no estoy chingando, ok. Así que bueno, no voy a decir nada moviéndoselo. Trae, trae su, su manos libres. Trae su cable HDMI para conectarlo directamente a la televisión y miren este controlcito, papá. A mí me gusta mucho este verde militar. Creo que es, creo que es un color bastante fascinante. Y vemos que es un poco más oscuro en la parte de abajo. Y bueno, está totalmente nuevo de paquete. Así que, raza, el día de hoy nos vemos a partir de las 7, 7 y media por ahí de la noche para estar jugando un rato. Estar echando el madre como todos los días. Y bueno, hacer que alguno de ustedes pueda estrenar este bebé en sus casas. Pues déjame, 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 se lo voy a firmar, raza, para, para, para el rato, ¿no? Déjame, le pongo aquí al capón. ¡No se preocupen! Ya está bien la consola. Nos vemos, raza.